Y la mañana se completaba con Empieza el baile, una película de la argentina Marina Sereseschi, es su tercera película. Marina había dirigido y escrito en España. Ella es una directora que no había trabajado en su país natal, en Argentina, y se va hasta allí para escribir y dirigir una película protagonizada por Darío Grandinetti y por Mercedes Morán, que gira en torno al mundo del tango. Son una expareja de tango, unos veteranos tangueros que hacen muchísimo que no se ven porque Darío ha venido a vivir a España, Mercedes ha quedado a vivir en Argentina. ¿Y qué ocurre? Que a él aquí en Madrid le llega la noticia del funeral de ella porque ella parece que se ha muerto, entonces él viaja a Argentina. Voy a contar un spoiler porque ya lo cuenta el trailer, quiero decir, viaja a Argentina al funeral y ella no está muerta. Lo que quería era traerle para contarle una movida, que es lo que ya no voy a contar yo. Bueno, entonces, he hablado hace un rato con Marina Sereseschi y con Darío Grandinetti y Marina decía que, bueno, me ha contado que ella bailaba tango de joven, que de ahí le viene la experiencia del baile, aunque el tango es un MacGuffin en esta película porque es como lo que quieres ver siempre y al final no acabas viendo. O sí, no sé, depende. Y bueno, habla del desarraigo, de cómo idealizamos el pasado, de las cuentas pendientes, de lo que dejas atrás cuando cambias de país, cuando cambias de vida. En fin, ¿qué te ha parecido la película? Pues la he visto con muchísimo gusto y creo que me parece la mejor película de Marina que he visto porque es la tercera también, ¿no? La puerta abierta, la he nunca visto y empieza el baile, a pesar de que es una película, pues es un... No, un coming of age, no, no, un... No, 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 una road movie, una road movie por Argentina y creo que tanto los diálogos como los personajes están muy, muy bien construidos y están maravillosos Mercedes Morán y Darío Grandinetti. El tercer actor yo no lo conozco, pero también aporta muchísimo corazón a la película. Y es de estas comedias dramáticas, dramas cómicos, que no sabes muy bien qué es improvisado, qué no, cómo se ha forjado esa química entre los actores y en los personajes, pero que la ves un poco con una sonrisa durante toda la película. No sé, es que yo la he visto con muchísimo gusto y la gente la estaba disfrutando mucho en el Albéniz, así que igual le planta cara a Bajoterapia por el premio del público, no me extrañaría nada. El actor que busca va a ser a Jorge Marrale y también aparece Pastora Vega, que es la mujer de Grandinetti en España. Que es una mujer como muy controladora y que le tiene muy atado en corto, que claramente se siente amenazada por la figura de esta ex bailarina. Y básicamente eso es un viaje por carretera y por el perdón mutuo de la relación que tuvieron, que se acabó de forma abrupta, pero que realmente ha sido muy trascendental. Y es que me parece muy divertido, sobre todo, siendo películas absolutamente distintas, recuerdo que tuvo el mismo efecto en mí que Viaje al Paraíso, cuando George Clooney y Joe Roberts se están metiendo el uno con el otro durante gran parte de la película. Que de hecho, cuando dejan de hacerlo, la película es menos graciosa. Y aquí igual, cuando Mercedes y Darío se están metiendo cañas, graciosísima de hecho, me hizo mucha, mucha gracia una frase que es, cuando le dice Mercedes Morán, anda, baja de la cruz que necesitamos la madera. Eso está muy bien. Es una película que es verdad que tienes razón, que se ve con mucho gusto. A mí me ha parecido muy clásica, quizá un pelín clásica además. Es verdad que para hacer una película clásica hay que saber. Y Marina sabe hacerlo, sabe mezclar los ingredientes y sabe medirlos y lo hace bien. O sea que, bueno, pues que es una película que yo creo que va a encontrar su público, porque el cine argentino en España tiene mucho practicamento, es una buena película y por tanto creo que va a encontrar su camino en la taquilla. Es todo, más información en kinótico.es, primera con K y segunda con C. Y en nuestras redes sociales donde somos Kinótico, primera con K y segunda con C. Adiós. 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 Gracias.